Hoy, en El Explicador, el anuncio reciente del descubrimiento de una cámara cerca de la entrada de la Gran Pirámide de Kufu es consecuencia del uso creativo de las técnicas desarrolladas en los grandes aceleradores de partículas. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el mecanismo que permite que el aroma sea emitido por las flores podría ser empleado en forma sorprendente para aliviar algunos problemas ambientales graves. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.